Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma amor Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú, hasta que envejezca mi alma corazón ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y nuevamente! ¡Origente canta, sí señor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Tás fuerte, pesado, sí señor! ¡Pesa pesado, sí señor! ¡Y ahora sí cantamos como dice! Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío Siempre acontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío Nada podrá, nada impedirá, y la muerte amor nos separará, nunca jamás Si partes tú, oh, parto al más allá, aun si corazón yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesa Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no me olvidé Que serás el amor de mi vida tú, hasta que envejezca mi alma corazón ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Dame tu mano, jamás te rezaré, te lo juro Siempre Nada podrá, nada impedirá Y el amor de amor no separará, nunca jamás Si partes tú, oh pardo al más allá Aun sin corazón yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado Me amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma Si muero primero, esperaré Y si mueres antes, no me olvides Que serás el amor de mi virtud Hasta que envejezca mi alma corazón Sigue, sigue, sigue Adiós